But man you so don't see me GTA V al canal Así que pues bueno Que nada más y nada menos Que pues Pues estrenar aquí GTA en el canal de nuevo Con un glitch De dinero Ilimitado Infinito Como le quieran llamar De vender autos Y duplicarlos Ok Esto es un glitch demasiado fácil Lo único que requiere Es de una persona Y de comprar una bicicleta Que a continuación Les voy a dar Pues lo que sería la información Así que pues bueno Sin nada más que decir Ya saben que se aprecia su like Suscríbanse Comenten Y pues bueno Vamos a empezar Bueno gente Que es lo primero Que tendríamos que hacer Lo primero Que tendríamos que hacer Sería estar en nuestro garage Y tener un coche tuneado Al máximo Que ya puede ser El Bugatti Puede ser el Entity Puede ser cualquier coche Pero que esté tuneado Al máximo Para que puedan sacar Un mejor provecho Del dinero Ok Una vez que pues Ya tengan su Bugatti O su coche tuneado Al máximo O lo que ustedes quieran No necesitan Tener un espacio libre En lo que sería su garage No necesitan nada De espacios Puede estar lleno Puede estar vacío Como ustedes quieran hacerlo O no importa En qué garage estén Va a funcionar En cualquiera De todos los garages Que hay en pues En Los Santos Ok Lo segundo Que tendríamos que hacer Sería irnos a nuestro celular Nos vamos a ir a internet Y nos vamos a ir A viajes y transportes Ok Aquí nos vamos a ir A lo que sería Pan Mycicles O quien sabe como dice ahí Y vamos a comprar Cualquiera de estas 6 bicicletas Que tenemos aquí No 5 Ok La primera no Esta no Ok No creo que no funciona Pero pues lo pueden intentar Pero creo que con esta no funciona Pero con estas 5 Que están aquí Pues creo que si Ok Pueden comprarse el Scorcher Que es la más barata Así que pues yo les recomiendo Que se compren esa Y pues bueno Una vez que ya la hayan comprado Lo que tendrían que hacer Sería agarrar su auto Tuneado El coche Con el que ustedes Lo van a querer duplicar Para que ustedes lo puedan vender Y van a salir de su garage Ok Este video es totalmente Comentado en vivo Para que vean Que no hay trucos No hay fallas No hay nada Así al estilo De la furia española Pero bueno Vamos a agarrar nuestro coche Y aquí es donde nuestro amigo Va a empezar su trabajo Ok Si no tienen un amigo Pues no sé Pídanle a alguien Aquí abajo en los comentarios Que les ayude Ya saben que ahí abajo En los comentarios Todos se ayudan Pues bueno Lo que tendrían que hacer Sería apagar la música Porque si no Les ponen copyright Van a dejar su coche Estacionado por aquí Por donde sea No importa A donde lo dejen Lo van a dejar estacionado Y lo que tendría que hacer Su amigo Mientras ustedes lo estacionan Sería poner unos C4 En lo que sería La puerta de su garage Ok Yo les recomendaría Que los pongan En lo que sería Pues en estas marcas De aquí donde está Pues las marcas De las llantas Porque aquí es donde va a pasar Lo que sea El coche Pero en cualquiera De toda esta parte De aquí Pues va a salir Ok Por eso digo Que no importa el garage En todos los garage Va a funcionar Ok Nada mas ponganlo Allí afuerita En donde pues Este la puerta De su garage Y no tienen No creo que Todas las casas Tienen garage Ok Así que pues Funciona de todas las formas Una vez que pues Pongan los C4 Nuestro amigo Es muy importante Que se suba a nuestro coche Tiene que estar en el coche Todo el tiempo En lo que hacemos esto Ok Una vez que pues Ya hayamos entrado de nuevo A lo que sería el garage Vamos a agarrar una bicicleta La bicicleta que acabamos de comprar Obviamente Vamos a esperar a que aparezca Vamos a dar el DIP Hacia la derecha Para confirmar Que queremos agarrar la bicicleta Y la vamos a aceptar Ok Una vez que vayamos saliendo del garage Estando nuestro amigo En nuestro coche Sin bajarse Va a detonar Los C4 Mientras estamos saliendo De lo que sería nuestro garage Ok Esto es muy importante Que los detone Y si morimos Así como pues Yo me morí Así de una forma graciosa Ya que me quedé ahí Así en la bicicleta Significa que todo va A la perfección Nuestro amigo No tendría que bajarse aún De nuestro coche Todavía tiene que seguir En lo que sería el coche Después de esto Pues vamos a aparecer En lo que sería por aquí cerca Típica lluvia Y nos vamos a subir A nuestro coche Ok No No tienen que volverse A meter al garage Aquí ya nada más Agarren el coche Y váyanse a los Santos Customs A venderlo Ok Ya que los va a dejar vender Por una extraña razón Lo que sería este coche Y nosotros vamos a tener Lo que sería otro Bugatti Otro coche Que ustedes hayan duplicado En nuestro garage Ok Así que pues Yo creo que este es uno De los mejores trucos Que ha habido hasta ahorita De GTA V Online Ya que pues Es muy fácil Es muy sencillo No requieres de tantas cosas En 3 minutos Ya tienes bastante dinero Que pues serían 700 y algo mil Así que pues bueno Ahorita pues Como vemos Entraríamos al garage Con lo que sería este Bugatti Pues Lo va a dejar vender Ok Por una extraña razón Nos va a dejar vender Lo que sería Pues este Bugatti Lo pueden hacer con cualquier coche Aquí lo reparamos Y si le damos vender Pues vemos que nos van a dar 724 mil 550 dólares Ok Así que pues Es una manera muy fácil De agarrar dinero Podrían agarrar incluso Millón por Cada millón Por 5 minutos Cada 5 minutos Pueden agarrar un millón Bueno Como vemos Pues se van a preguntar ¿Y qué? Nuestro coche duplicado ¿Dónde acá? ¿Dónde está? ¿Dónde acabó? ¿Qué pasa? ¿No? Bueno Una vez que acabamos De vender nuestro coche Vamos a ir a celular Vamos a ir a contactos Y vamos a llamar al mecánico Ok Una vez llamando al mecánico Pues Nada más quedaría Llamar a nuestro Bugatti Duplicado Y nos lo va a traer Ok Y listo Como vemos Ahí está nuestro Bugatti Como nuevo Ya tendremos Lo que serían 700 Y algo pues Mil gratis Y nuestro Bugatti Pues de regreso Ok Así que pues Es un truco muy bueno La verdad Así lo podrían estar haciendo Varias veces Hasta que ustedes Se puedan cansar Como vemos Aquí ya tengo Pues 2 millones de dólares Aquí en GTA Ya que pues nada más Tenía 500 y algo Los medio millón Que me dejaron Después de que me quitaron Toda mi lana Pero pues Con 2 millones Creo que es suficiente Para que puedan andar ahí Pues echando el desmouser Con sus amigos Ok Así que pues yo creo que Es un truco muy bueno Si tienen alguna duda Ya no se les vaya a olvidar Dejarlo acá abajo En los comentarios Dejenme todas las dudas Dejenme todas las dudas Que ustedes tengan Aunque no las respondan Ustedes Déjanla Ya va a haber otro Que las responde Así que Pues si no tienen amigos Con el que puedan hacer el truco Acá bajan los comentarios Pongan Pongan sus Gamertags Y ya pues otro Se va a acercar Y va a decir No pues cada vez ¿Sabes qué? Vamos a hacer el truco Así tú lo haces primero Luego yo Y pues así podrían sacar dinero Ok Ah mira Como tip Aquí les voy a dejar Que me acabo de encontrar El Sentinel XS Y de una vez Lo voy a ir a tunear Ya que este es un coche Pues acá raro Que no se encuentra Pues seguido Y pues si quieren ver Cómo conseguir este coche Que ya sé la manera Déjenlo acá abajo En los comentarios Y pues ya subir a esta manera Que ya creo que hay muchos Que ya lo saben Así que pues bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Este pequeño video Suscríbanse al canal Si no lo están Deja tu like Si te gustó este video Si le entendiste Si te sirvió todo Este acá Si te sirvió Pues ponlo acá abajo En los comentarios Y pues nos estamos viendo Hasta un próximo video Ya saben Hasta la próxima Adiós